Ya, nueve, nueve, salúdame wea Lupe, aleta feliz, aleta feliz, y cómo se darán los abrazos en tiempo de, o sea si alguien cumple años no se abraza, pero cómo lo podríamos hacer, ay no, que es eso, es horrible, no, no sé, qué propones wea Lupe para tiempos así de cómo abrazar, o sea, yo le hago así, pues sí, qué tanto le buscas, pero felicidades, pero porque casi, Hace rato, pues, así abrazas, no, pero pues, hace rato fui a la casa, al trabajo de mi amigo Alfredo, que trabajó en una farmacia y hoy no pude parar, y me dijo, qué le doy, ay bienvenida, qué pasó, qué le doy, ay muy bien, muy bien para Alfredo, saludo a Alfredo y a toda la gente que tiene que, que no puede parar, yo gracias a Dios, o sea, cuestiones exteriores, hoy, ya, it was my last day, yo ayer, o sea, bueno, ya había parado toda la semana, pero ayer tuve que ir a una capacitación presencial, pero ya no vuelves a salir en la vida, no, o sea, sí, no al trabajo, vas a ir a casa de tus papás, no, o sea, tengo que salir al mercado, tengo que salir a la farmacia, o sea, necesario, tengo que salir a, a esas cosas, o sea, lo normal, explico, al súper, por cierto, tengo una sobrina, que se está ofreciendo para hacer el súper de la gente, ella va a la casa, pues, y te deja las cosas, no sé si por watts le das la lista, y va y compra, eso es interesante, yo, yo en un tiempo, yo en un tiempo estuve, este, no, comprando el súper en línea, en Walmart, te cobran como 20 pesos, 30 pesos, este, y te llega a tu casa, pero tú quieres el kilo de aguacate, pidas lo que quieras, ajá, pero por ejemplo, yo verdura y carne no compro en supermercado, yo voy a la carnicería del barrio, y al, al, al mercado del barrio, que afortunadamente cerca de mi casa, relativamente cerca del mercado, entonces ahí compro las cosas, también para apoyar a la racita, por mi casa se pone, sí, o sea, para apoyar a la racita, que es local, pero por ejemplo, si llegué a pedir, no sé, la típica pides desodorante, coca-cola, arroz, que eso sea, que viene ya embolsado, ya que no hay, pues, que nada más vas al súper y agarras, lo estuve haciendo un tiempo, puede ser que regrese a esos tiempos, no sé cómo está ahorita desaturado el suministro, pero afortunadamente también otra opción que se tiene en México, específicamente en Walmart, para la gente que pueda y quiera, es el pick up, o sea, pasas tu lista, compras, y ya te dicen, ya está, tú llegas, recoges, y te la, ajá, nada más te la dan, eso es una opción, y es gratis, eso es totalmente gratis, o sea, no te cuesta más, nada más, pues, hay que llevar carro, ese es un detalle, pero, fuera de todo eso, pues, buena vibre, sí, nos escriban desde Argentina, justamente en el video de ayer, ay, saludos, antes de ayer, bueno, no sé, este, Argentina está en una situación, tengo muchos amigos argentinos, afortunadamente, y Argentina está en una situación más caótica que la mexicana en este momento, porque allá sí hay, o sea, los deliveries, las entregas, los misiles están prohibidas, y, por ejemplo, la gente no puede salir, a menos que saques al perro, cosas así, ¿supiste que en España detuvieron a las personas porque se rolaban al perro? ¡No! No andamos así, o sea, saque al perro, ya lo saqué, el perro sí, ya salí muchas veces, ¡Qué gandallas, era el mismo perro! ¡Qué gandallas! Nomás es que tienes que sacar al perro, el perro ya, así, oye, ya me, oficial, ya me sacaron siete veces. ¡Pobre perro! Sí, pobre perro. ¡Ay, qué feos demás! Exactamente. Oye, bueno, ¿qué recomiendas para esta época? Recomendación. De no salir. No, pues. Mira. Sí, no, no, no. Bueno, entonces vayamos al basta, yo quería como que dieras algo. No, quiero hoy, quiero dedicar algo para que nos haga un poco reflexionar. Ajá. Hay un juego que hace poco estuve jugando, ¿dónde andaba? Ok, por aquí abajo está, Death Stranding, ¿no lo ves? Según yo debe estar aquí abajo, entonces, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, hay que nos haga un poco reflexionar, aquí está. Este videojuego, Death Stranding, este, aquí te pongo tu monitor de apoyo. Ahí está. Perfecto. El último videojuego de Hideo Kojima, ¿sabes de qué trata? ¿De qué? No voy a contar más de la trama ni nada. Sin embargo. Sí, voy a contar de qué trata, no voy a contar por qué trata. Ajá. ¿Sí? Ajá. Trata de que la gente no puede salir de sus refugios. Y entonces, tú eres el mensajero que tiene que llevar del punto A al punto B las cosas. ¡Oh! Y la verdad es que está tratado, bueno, hay un spoiler alert aquí en el canal, para quien no lo jugó, o quien no lo vaya a jugar y pueda saber un poco del final, de mi opinión del final. Pero más allá de eso, de la opinión del final, neta que cuando caí en cuenta de la situación en la que estamos nosotros, y la situación que te plantea el videojuego hace unos cuantos meses, me voló un poco a la cabeza. Porque sí, dije así de, qué miedo que lo que te cuenta el videojuego en parte se hizo real unos meses después. No porque sea, no porque te lo predizca, fue una predicción y nada. Sino más bien, el juego te hace sentir esa soledad de no poder salir. Oye, tengo, también como, bueno, se me viene a la mente también de Division. The Division tiene más o menos el mismo feeling, porque de recordar que The Division, que por cierto, hoy volvemos a jugar, pero ayer volvimos a jugar más bien porque se sube muy bien, mixer.com-nefrox, ahí lo vamos a estar transmitiendo en nuestro juego. Mixer.com-nefrox, o nefrox en mixer, así más fácil, en las noches, ahí nos pueden ver. A ver, The Division, para quien lo jugó, recordará y para quien no, se enterará, que The Division es supuestamente en un Black Friday, se liberó el dinero mortal, una enfermedad a través de los billetes. Una enfermedad que se hizo, diseñada en un laboratorio, este, y lo esparcen en un Black Friday, en los Estados Unidos, que es donde todo el mundo anda rolando el dinero, y la infección se va por todos los países, por todos los Estados Unidos, sí, por ahí anda. The Division, The Division Direct Star, evidentemente arriba, este, mia, 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 mia No está en la caja, a ver, ¿tú cuál estás desde The Division? Ah, sí, y entonces tienes unas torretas donde puedes matar a malos. Aquí está el 2. Gracias por mi reseña. Sí, eres la peor reseña. Síganme para más consejos. Sí. Ahí está. ¿En el 1 sí existe el drone? Creo que no. Es que yo soy bien fan del drone. Yo soy fan de la torreta. Sí, lo sé, pero el drone está más chido. Chido, 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 chido. Este es el 1. Y este es el 2. Pero yo no recomendaría The Division en estas épocas. Bueno, es más, no recomendaría a ninguno de los tres. Bueno, ya, bye. No, no, a ver. A lo que voy es... Mario Kart, ya, adiós. Mira, yo estaba jugando... Es que no, pero espérame, antes de que digas. Tú no dijiste que los recomendabas en sí, sino que te estaba... Como que le hicieras hacer un homenaje. Bueno, no. Una mención, quería platicar. Sí. Que este juego muy filosófico, Death Stranding, ahora se viene como a la realidad un poquito. Sí, exacto. Ahora, yo no recomendaría a ninguno de los tres, a pesar de que... Tú síguele, tú síguele. A pesar de que he estado jugando The Division... A pesar de que he estado jugando The Division mucho, yo no lo recomendaría porque resulta ser que las... Como la... El feeling de los juegos de los tres. Pero específicamente The Division, ¿no? Está como muy agradable en estas circunstancias. Entonces, para estos momentos yo recomendaría juegos más amigables, más felices. Y hay un montón de juegos que se ven en la mente, como simplemente los Mario, ¿no? O incluso los juegos, incluso medio post-apocalípticos, como Sunset Overdrive, que está un poco más colorido, si quieren verlo así. O sea, que tiene más esencia de diversión y no una atmósfera decadente que hoy, pues no está padre tenerla. Pero sí es muy interesante la reflexión que me hizo Death Stranding, después de que lo terminé, que fue hace un mes, tal vez, ¿no? A principios de año. O sea, en enero, los primeros días de enero que lo acabé, me dejó con muchas cosas en la cabeza Death Stranding. Que ayer, hace unos días, que estaba recapitulando un poco la situación en el mundo, yo dije, ese mismo feeling que tenía al momento de jugar Death Stranding se ha extrapolado a la realidad y no es que sea lo que buscaba Death Stranding. O sea, Death Stranding no buscaba perecibir ni buscaba hacerte sentir en lo que va a pasar, sino que más bien te contaba una historia muy filosófica y muy de apropiación. O sea, cada quien lo apropiaba como más pudiera o quisiera. Pero la parte de llevar la sensación y el feeling del videojuego hacia el feeling del día a día, desgraciadamente ahorita, en prácticamente todo el mundo, pues está curioso. No voy a decir que está padre, porque la verdad es que no está padre. Pero pues sí te pone como a pensar muchas cosas, ¿no? Y por el otro lado, los de Division, entretenidos, pero también con una... ¿Cómo se dice? Una sensación también muy oscura al momento de jugarlos, que te hacen en este momento no tener el mejor feeling. Hay que abstraerse también. O sea, lo que pasa en un videojuego es un videojuego nada más, y no es para mayor susto ni mayor referencia ni nada. Pero... Ya vine. Bienvenida. ¿Qué pasó? ¿Qué le doy? Ay, deberías de hacer uno así con tus viejos. No, porque aquí no los vamos a dar. Pero sí, lo estás compartiendo con la gente. ¿Sí? Guacán. Todo super bien, ¿te fijas? Ya he mejorado. Ay, qué bonito. Desde hace unas semanas he mejorado, y qué bueno. Sí, sí, sí. Oye, ayer estaba, fui al trabajo. No trabajé, pero fuimos al punto de reunión, ¿no? Y entonces estábamos platicando personas con Susana a distancia. Ah. Este, la neta sí está bien chido eso, eso, eso. La gente se burla, pero... Es buena la idea. Es genial, porque al final es para... Pero a mí no me gustó mucho el diseño. Bueno, pero... Nada más. No tengo el diseño de esas cosas. Sí, sí, sí. Pero es como, vi ahí un tweet que decía, tenemos que pensar en un hombre que sea muy gracioso, pero que cada vez sea menos. O sea, como los orbotones. Susana a distancia. Perfecto. Es que está genial, o sea, yo me acuerdo de eso, de Susana a distancia, o sea, comunicativamente es una belleza. Esta Susana Zabaleta tenía un programa que se llamaba Susana Adicción. Exactamente. Está perfecto. Susana Adicción, Susana a distancia, para que no viva en México, Susana a distancia es un personaje que se aventó, que se inventó el gobierno federal para educar a la población de una forma muy simple que hay que mantener una distancia prudente. Entonces, la imagen de Susana a distancia es así. Una monita, tipo la de Los Increíbles. Y aparte, encerrada en una burbuja. Ajá, pues sí. Entonces ya, así, se suena a distancia. Podemos burlarlo de lo que sea, podemos burlarlo de la idea, si quieres, pero... Podemos burlarnos de ti. Sí. Se pueden burlar de mí. Sí, pero es una genialidad. O sea, porque a mí no se me olvida. No, pues no. A la gente que la conoce no se le olvida a sus... Se hizo tendencia orgánica, ¿no? Es maravillosa, o sea, es maravillosa. No estoy diciendo que es la mejor idea que el gobierno puede hacer. Está vaciado. Pero funciona. Sí. Funciona y funciona muy bien con la sección amarilla. Ese es otro gran eslojo. ¿Has visto que la sección amarilla cada vez va así y así? Sí. Ay, gente. En internet. Pero bueno. Ay, no. Es... Ay, la prensiva. Sí. Hay aguas. Yo no recuerdo... Sí, pero yo no recuerdo personas ni momentos. Porque no se aprensió. Ya se me olvida. ¿Qué estaba ahí? ¿Iba a decir? Susana a distancia. No. ¿Qué estaba diciendo, muchachos? Yo abrí. ¡Holi! No, verdad. ¿Ya estaba aquí? Pues sí, ya estabas aquí incluso porque salió de Susana a distancia. Bueno. Susana a distancia. Pues ya, ¿qué más, Susana? No me acuerdo. Se nos fue de la onda. A mí. Tenemos hambre. Eso. También. Sí. Bueno, el punto es que... Pues jueguen lo que quieran, pero no les recomiendo estos. Aunque yo estoy jugando este. Sí, como que tengan una buena vibra. Así que jueguen Tetris. Puyo, puyo, Tetris. Ay, qué bueno. No tienes Gold de Nintendo. ¿Cómo se llama el Gold de Nintendo? El Gold de Nintendo. No sé. Me da un Gold de Nintendo. Querías, querías este... Ya nada más para cerrar este video. ¿Querías comprarte un Xbox Series X? No. ¿No querías? ¿Por qué? No, nada más. ¿Querías un PlayStation 5? Sí. Ok. Eso viene de los Uniteb Estates. Yo creo que más o menos va a estar costando bajita la mano 15 mil pesos. ¡Ay, no! De ahí para arriba. Oigan. Otro día con más caras. Muy bien. Vámonos, Guadalupe. A ver, antes de irnos, un abrazo a toda la gente virtual, obviamente. Los queremos. Este, mucha fuerza en el mundo entero, mientras la vida nos lo permita, para no encerrar en ningún específicamente algo, voy a seguir subiendo videos diarios, como lo he hecho durante todo el año casi. Yo no sé si esto está bien o está mal, pero trataré de tocar lo menos posible la situación. El día de los videojuegos hay que hacerlo por Skype. Puede ser, pero podemos hacerlo por Skype. Este, trataré de no tocar los temas, este, esos temas, ya los que ustedes, todo el mundo conoce. En tendencia delicada. Literal. Mejor hablar de otra cosa, pero siempre mandándole buena ayuda a toda la gente. Ayer, este, sí, sentí muy padre que desde Argentina nos escribieran porque la están viendo, pues, difícil, igual que nosotros, ¿eh? Todo el mundo. Un saludo a la gente que nos ve en España. Sé que hay gente que de repente nos ve de España, sé que hay gente que nos ve de Estados Unidos, sé que hay gente que nos ve de Perú, que también está la situación fuerte. En Honduras, que también hemos recibido mensajes desde allá. Y aquí mismo, incluso aquí mismo en la ciudad, en el país, este, todos estamos pasando por lo mismo. Aquí ya literal es todos. El planeta entero, Occidente completito. A lo mejor Oriente está distinto, pero Occidente estamos en ello, ¿no? Entonces, vamos a seguir haciendo nuestro punto. No estamos olvidando lo que está pasando, que tampoco se nos vayan a decir que estamos, así estamos como obviando. Más bien lo que queremos es, precisamente, no irnos con lo obvio. Irnos más bien hacia la parte de, vamos a pensar en otra cosa. Entonces, es un momento histórico, también piénselo así. Lo platicábamos ahorita nosotros. Sí. Todo lo que tenemos en nuestra civilización actualmente va a quedar marcada por este momento, y ese es el parte, pues como historiador se los digo, la parte graciosa. Le vamos a contar a nuestros nietos. Exacto, que lo vivimos. Sí. No, y dijeron a sus nietos, a sus hijos. Sí. A los niños chiquitos, a los que hoy no. Digo, porque a mí me toca, yo creo que también, contarle a los alumnos lo que vivimos en 2009, nosotros los mexicanos. Que medio se acuerdan. Igual lo tomaban muchos a juego, estaban en la... Tengo alumnos de 12 años, esto fue hace 11. Sí. Sí, no, yo tengo alumnos que sí están, ahorita que tenían 8 o 6 en ese momento. Sí, sí, sí. Y ellos dicen, pues era para nosotros era como un juego. Y pues sí, un niño no se da cuenta. Pues no. Pero pues nosotros sí, muchachés. ¿Muchachés? Muchachés. El Perro Bermúdez es inclusivo. Ay, es cierto. Bueno, este, vámonos Belupe. Vámonos, porque ya se hambre, ya está la comida. Jueguen. 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 Adiós. Alarga. Adiós. Más. Más. De desjueguen. Jueguen. Para sí, adiós. Adiós.